hola buenas en este vídeo os voy a hacer una guía de cómo hacer re-roll de otra forma otro método que ha salido del re-roll que sería más sencillo y fácil y más seguro ya que lo del más uno la gente sigue liando en cada juego del más uno guardándose su cuenta principal en una cuenta más uno y luego recibiendo un ban por ello vamos a empezar el rol paso a paso que aparte durante el rol hay formas de optimizarlo para ir más rápido porque hay varios skips que puedes hacer que más de una persona no se habrá dado cuenta que puedes hacerlos vale primero de todo entramos como guest siempre o sea aunque hagáis lo de los correos entrar como es por favor no tenéis que poner nunca un correo más uno ahí de inicio o te ya esa cuenta de la propiedad por muerta siempre como guest y en el caso de que hagáis el rol con lo de los correos es acabado el rol no os gusta la cuenta entonces la linkáis con un más uno y la desecháis y volvéis a entrar como guest pero hay gente que ya lo visto que está guardando su cuenta principal en un más uno más dos más tres más cuatro eso lo ganean eso lo han mareado en muchos juegos la historia como es obvio es kippearla vale más rápido vale aquí al empezar aquí tenemos el primer skip es aquí vamos a kippear esto y nos saltamos ya la parte de la recarga vale que luego haría otro parón ahí mientras regalaba al personaje veis no sale como este hay varios a lo largo del rol alguno más importante que otro este no es tan importante no es un método solamente para emulador no lo he dicho al empezar pero el método este puede ser usado tanto en emulador como en no es un método solamente para emulador no es un método solamente para emulador aquí podemos hacer lo mismo kippear pero esto es solamente un clic así que no ganas nada por hacer que lo hagáis por hacer ese skip no hace falta que lo hagáis aquí siempre focus al boss que por pegar al boss ya eliminamos al resto de adds también de golpe perfecto bueno veremos aquí bueno la primera la última de la primera parte porque sinceramente podemos esquipear directamente y seguir usando al al personaje que éramos no queremos estar con hacer el cambio a la del bazooka que realmente no es más rápido porque cuando vas a pegarle todo a uno la IA ya la ha matado vale así que le dejas el del centro a la del bazooka aunque bueno la Rappi le pegan en el centro vamos a cogerla a ella si queremos vale aquí debemos focus al boss podemos tirar el ulti si queremos aunque la IA va a matar todo vale vale primera parte lista vale aquí ponemos nuestro nombre pues logramos lo podemos repetir múltiples veces no hay ningún problema pero que si luego queréis cambiarlo cuesta hacer más vale así que poned el nombre directamente no hay ningún problema con que pongáis el mismo nombre siempre vale aquí podemos esquipear todo esto porque luego entraremos a coger eso de golpe así que no salgamos así que nos hagamos tener que entrar ahora vamos todo Esta es la del full burst Esta si que te ahorras bastante Porque si no te para cada vez Si quieres tirar una habilidad Así que mejor las tiras todas seguidas Pero bien para que sale el boss A por él No sale nada más Así que lo hacen push y lo revientan Ahora vendría la de los snipers Que también podemos acelerar bastante el proceso Y la de las escopetas también El boss es donde más realmente lo podemos acelerar Pues nos ahorramos tenernos que esconder Es algo mismo, vale, son dos clics Así que tarda más en ir a dar el skip Que pasarlo rápido Vale, aquí si que aceleramos bastante el proceso Dándole el skip No tenemos que esperar que use la habilidad Un bicho de estos Ni nada por el estilo Y a este lo puedo matar directamente Lo tenemos que esperar Lo antiga Está tirando una habilidad Aquí full focus al boss Le tiramos al ulti Vale, tiro de fuera Vale, nos queda la de las escopetas y el boss En las escopetas también Aceleramos algo el proceso Esquipeando Toda la conversación Nos ahorramos la barra Cuando sale la barrera y demás Y el skip lo tenemos al principio prácticamente Para todo Y ahora no puedo nadar Por saco en toda la misión Aquí lo vemos de siempre Esperamos a que salga el boss En cuanto salga el boss Lo reventamos Tiramos el ulti Le rompemos la barrera Y muere Vale, aquí para el que no lo sepa Hay aquí un coleccionable de estos No forma parte del roll Pero cuando tenéis que volver a cogerlo Y luego lo podéis coger Es tardar nada O sea, te lo puedes saltar Vale, el boss ¿Cómo hacerlo de la forma más rápida? Primero Esquipeamos la cinemática En cuanto nos deje Y esquipeamos aquí Todo el texto Y ya no tenemos que hacerle caso a nada Pegarle A full al centro Tirar esto cada vez que lo tengamos Y olvidar de todo lo demás La IA le va a pegar a los laterales Pero No importa El daño se lo lleva igual el boss Le pegan a los laterales o al centro Pero en el centro Creo que recibe más daño Y podemos romperle esto Y no se puede arreglar En vez de tenernos que esconder La primera vez A ver si ya sacamos algo de tiempo Vamos a tirar el segundo Aunque no tengamos la rapid Pero tiraremos un tercero más seguro Ahora aquí romperle esto Sobre todo Una dejeje gaste Tiramos Otro full burst Y ya debería casi estar Ahora un salto más Como mucho Un salto más Aquí es donde nos enseñarían De romperlo Pero mirad como lo tenemos ya Está muerto Se pega un poco la escena ¿Vale? Porque lo hemos matado Al tenerlo Del modo apaisado El modo Landscape Pues se raya un poco A veces la escena Pero Pero no pasa nada Vale Hemos acabado la parte del combat Ahora vendría la parte De recoger Todos los summons Vale Damos skip aquí Para que no nos lleve De un lado a otro Ahora Aquí tenemos que poner los códigos ¿Vale? Los códigos Tenéis un vídeo mío Con los códigos Los podéis coger aquí Si sois rápidos Pero en otro vídeo Pero en otro vídeo Los tenéis Alguno de estos Está ya Como agotado Como este creo ¿No? Sí Pero bueno No pasa nada Notar lo suficiente O sea no No va a hacer Un sumo más Los uno o dos códigos Que están Sin poder usar Rason3 creo Igual cuando lleguéis A este vídeo Os han agotado ya De todos los códigos O los han recargado Vete a saber Dame a llegar al máximo Y el último Vale Entonces tenemos Todos los códigos Ahora de aquí Tenemos que recoger Del login 300 gemas Que esto es un sumo más Luego Del correo Tenemos Lo de los códigos Más Lo del lanzamiento Kipeamos Y volvemos a kipear Se queda un poco Bugueada ahí detrás Pero no pasa nada Venimos aquí Y en challenge Tenemos que Para clamear aquí Un ticket más De aquí no hay nada útil Vale Pero lo clameo por si acaso Y tenemos 4500 gemas Ahora bien Que nos daría Para 25 summons Más lo que tengamos En tickets Yo creo que son un par Pero no me dejo ninguno Por recoger ahora mismo Hay 50 gemas más En la tienda Pero 50 gemas No te hace Coger Un Un Single más Vale No 12 Vale Tenemos para Más o menos eso 27 sumos Vale A ver que nos sale Obviamente esto se va a transformar Porque es un Un supuesto Lo puedo kipear Sabemos que siempre es uno Pero un tetra ¿Qué? ¿Quién es? Vale Yulja Tenemos 10 más Y luego 7 más Y luego 7 más Bueno Pueden ser 7 Pueden ser 6 Si llegáis un poco más tarde Parece que no va a ir nada No, no tiene pinta No Vale Tenemos los singles Ahora Que los tiramos rápidamente SR SR Están bien Pero No es lo que buscamos En el reloj Vamos a ver con esto ya hemos gastado todas las posibilidades de sacar nada decente en este sumo entonces que hacemos ahora salimos del juego en este caso es el emulador vale pero en vuestro modo esto lo podrías hacer exactamente igual voy a hacerlo a mano yendo de carpeta en carpeta lo primero necesitáis si estáis en el móvil esto sería de player ya lo puedes hacer directamente como voy a hacer yo ahora sin tocar absolutamente nada el móvil necesitar es un file manager aquí directamente pues entramos aquí en el file manager y aquí tengo que buscar la carpeta android carpeta data y la carpeta próxima beta nick esto directamente te puedes dejar o sea tú puedes tener esto preparado aquí y cuando hagas un rol entras aquí lo hace directamente tardas de 10 a 15 segundos para hacer todo esto que voy a hacer ahora lo que pasa es que para enseñaros el proceso tardó más venimos aquí y le damos a rename la carpeta esta copiamos el nombre y ponemos lo que sea ponemos lo que sea ahí y ahora el otro punto que tenemos que tener encontrado sería en settings en apps nikke storage y clear storage damos aquí volvemos aquí le damos a rename ponemos el nombre de vuelta y ya tendríamos y aquí pues cuando hagas un error que no te gusta entras aquí haces el cambio de nombre entras aquí borras vuelves aquí cambia el nombre y vuelve a entrar al juego tardas de 10 a 15 segundos se hace rápido y ahora posible va a entrar veréis que vuelva a tener el menú del principio de elegir el país y todo el rollo y estaría el error completamente hecho pero darle unos segundos para para que lo veáis que está todo bien el principio de aceptar los términos y esto y sale esto es que está hecho bien vale así que hasta aquí sería este vídeo si os ha sido útil el vídeo ya sabéis dará que al vídeo suscribiros al canal si quieres ver más vídeos de nikke y abajo la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi discor y mi canal secundario donde subo todos los directos de twitch así que hasta aquí este vídeo nos vemos el siguiente vídeo chao